Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vuelvo con un vídeo de productos terminados. No sabíais las ganas que tenía de hacer este vídeo ya porque llevo todo el verano guardando envases. El vídeo de hoy va a ser de productos terminados, de higiene y algo de cosmética. Así que bueno, si os interesa el contenido, quedaros a ver el vídeo. Como ya os he dicho, llevo todo el verano guardando envases y bueno, pues claro, han sido más o menos, desde el último vídeo que grabé, han sido más o menos 3 meses. Y claro, pues ha dado para mucho. Así que bueno, pues tengo aquí una serie de productos que os quiero enseñar. Son productos que hemos estado gastando y son productos que bueno, puede que repita algunos y puede que no, porque haya descubierto otros productos que me han gustado más. Así que bueno, voy a empezar. Y voy a empezar con los productos de higiene, que es de lo que más tengo. Nosotros en casa tenemos dos baños, como ya sabéis, y en los dispensadores de gel para lavarnos las manos, no compro gel específico para manos. Siempre compro botella grande de gel del cuerpo y lo voy rellenando. Bueno, pues hemos ido gastando y he ido probando de diferentes. Y os voy a enseñar dos de las que hemos gastado. Una es este gel de Natural Honey, que es de Argan. Y la verdad es que me ha gustado un montón. Huele súper bien al olor característico del Argan, claro, obviamente. Y bueno, pues la verdad es que nos deja las manos muy suaves, muy hidratadas. Y el aroma, el perfume que te deja, pues es bastante duradero. No lo hemos utilizado para bañarnos, sino que solamente para las manos. Y bueno, pues ya os digo, cuando acabábamos el dispensador se acababa, pues lo rellenaba y ya está. Y para el otro baño he estado utilizando este gel, que es del cuerpo también, que es de Avena. La Avena ya sabéis que tiene muchas propiedades hidratantes. Y bueno, los he querido poner uno diferente al otro, pues para también testearlos y para ver cuál me gustaba más. Y la verdad es que me han gustado los dos, pero este de Avena especialmente me gusta por la suavidad que te deja en la piel, por lo hidratada que te la deja. Me gusta un montón y de hecho la hemos estado probando hasta en el cuerpo y nos ha gustado mucho. Así que bueno, pues este es de Deli Plus, es de Mercadona. Así que este también lo voy a poner en el dispensador de manos de la cocina. Siguiendo con los geles de baño, os comenté en el vídeo anterior de productos terminados que mi hijo tiene la piel atópica. Y le estaba poniendo un gel que es específico de farmacia para pieles atópicas. Pero que había encontrado uno que estaba mucho mejor de precio y que también tenía muchas propiedades para las pieles sensibles, pieles atópicas. Bueno, pues el producto es este, ya os lo puedo enseñar porque ya lo hemos acabado. Es este, también lo venden en farmacias o al menos yo lo he encontrado en farmacia. Está mucho mejor de precio, es un pack que te vienen tres botellas igual que esta, que es de un litro. Te vienen tres litros en el pack y te vale, al menos en la farmacia donde yo lo compro, cinco euros y algo, no llega a seis euros. Y os tengo que decir que es una pasada. O sea, es un gel de baño con aloe vera increíble. Cuando estuve en la farmacia estuve mirando un poco pues el contenido del producto, las especificaciones. Y claro, pone que es alta tolerancia dermatológica, protege la flora cutánea y mantiene el equilibrio natural de la piel. Esto claro, para las pieles sensibles es excelente porque claro, la piel sensible lo que quiere es hidratación, quiere cuidado, requiere pues que mantenga el equilibrio del pH. Este gel contiene extracto de aloe vera y se nota. La textura al ponértelo en la piel es riquísima. Para nosotros se ha convertido en un gel primordial para nuestra higiene diaria y lo utilizamos todos, así que seguiremos comprándolo. Voy a pasar ahora a productos para el cabello, productos para el pelo. Os voy a enseñar el shampoo que utiliza mi hijo desde hace muchísimos años y el que le va perfecto, al menos para su pelo y para su cuero cabelludo. No ha dado nunca ningún problema. Y es el que supongo que ya conoceréis todos o la gran mayoría, Johnson's Baby. Es este que no pica los ojos y realmente no pica los ojos. Es un shampoo muy suave, deja un olorcito muy bueno, limpia muy bien, protege el cuero cabelludo del niño. Y la verdad es que, bueno, pues nunca nos ha dado ningún problema. Como ya os digo, mi hijo tiene la piel sensible. Y intento buscar productos que no le vayan a perjudicar, no le vayan a hacer alguna reacción o, bueno, pues que le pueda dar picor, alguna historia. Y aparte con el añadido de que no pica los ojos, que esto solamente lo he encontrado en este shampoo, pues bueno, es el que siempre le compro. No os puedo dar referencias de otro más porque siempre he estado utilizando este. Así que seguiremos comprándolo porque es el que mejor le va. Solamente lo utiliza él, para nosotros tenemos otro shampoo. Pero bueno, estamos muy contentos con este, nos da mucha confianza, así que bueno, pues seguiremos con él. En el vídeo anterior de productos terminados os enseñé el shampoo que yo utilizaba, que era de Pantene, si no recuerdo mal. Y os comenté que había descubierto otro en Mercadona que tenía las mismas características, me dejaba el pelo igual de bien o incluso mejor y, bueno, limpísimo, brillante, no sé, un aspecto saludable. He estado probándolo durante todo este verano y he gastado tres botellas de este shampoo. Y es el shampoo detox que tienen en Mercadona, en Deli Plus. Este contiene extracto de pepino y la verdad es que me encanta. Yo tengo un pelo un poco especial porque además tengo un pelo grasiento y me lo tengo que estar lavando, bueno, yo me lo lavo cada dos días. Pero con este shampoo la verdad es que me dura bastante más el pelo limpio y, bueno, pues, qué deciros, me gusta mucho, no me deja volumen porque yo tengo muchísimo pelo. Bueno, ya se puede comprobar que tengo un montón de pelo, ahora mismo me estoy muriendo de calor. Principalmente lo cogí por este motivo, pero es que yo creo que también sirve para cualquier tipo de pelo porque es que deja un pelo increíble, es detox, ya os digo, os deja el cuero cabelludo fresquito, limpio. No sé, me gusta un montón. He gastado ya dos, estoy por el tercero y, bueno, pues, voy a seguir con él porque es que me gusta mucho, mucho. No sé el precio, pero es, vale, no llega a dos euros, está muy bien de precio y te viene una cantidad de 400 mililitros. Así que yo creo que está muy bien y, bueno, pues eso, ya os digo, lo venden en Mercadona y seguiré utilizándolo. Y aparte, yo no puedo lavarme pelo sin ponerme después un acondicionador o una mascarilla. Bueno, pues he estado probando varias que os voy a enseñar ahora. De acondicionadores para el pelo, tenía dos envases que los tenía medias que los iba acabando este verano y luego tengo el con el que definitivamente me estoy quedando porque es el que mejor me va de momento. Yo siempre he utilizado este de Pantene, es el suave, liso y sedoso. También por el tema del encrespado porque yo tengo un pelo que a la mínima que hace humedad se me pone, vamos, estilo león. Y, bueno, me tengo que acabar haciendo un moño, una coleta y por eso también se me estropea más. Al final, de tanta goma en el pelo, pues se me acaba estropeando. Y, bueno, pues empecé utilizando este. Me ha ido bien, pero no me acaba de convencer. No sabría deciros muy bien por qué, pero bueno, el olor es muy rico. Pero, no sé, no me acaba de hacer, no sé, no me acaba de convencer. Entonces me pasé a otro que es este de Herbal Essence. Lleva aloe y, bueno, es un acondicionador que tiene un 94% de origen natural. A mí me gustan mucho los productos naturales, lo que pasa que encuentro que en mi pelo tardan mucho en hacer efecto. O sea, es como que mi pelo también le cuesta, le cuesta mucho acostumbrarse a este tipo de champú, de acondicionadores. Entonces, bueno, me ha ido bien porque la verdad es que Herbal Essence tiene una gama de productos muy buena. Esta es la gama Bio Renew, que la sacaron hace tiempo, pero, bueno, la siguen manteniendo. Y he probado el champú. El champú de esta línea no me ha ido bien. Me ha dejado el pelo súper enredado, siempre súper enredado. Algo que, bueno, que luego para... Claro, me tenía que poner acondicionador, pero es que aún con el acondicionador me tenía que cepillar y quitarme nudos. O sea, no sé, ese champú a mí no me va nada bien. El acondicionador me ha ido bien, me ha gustado bastante, pero ya os digo, tampoco. Hay algo que no me acaba de hacer, que no me acaba de convencer con este acondicionador. No sabría deciros, es como que no me acabo de ver el pelo lo suficientemente hidratado. Aquí te indica que te suaviza y te ayuda a reparar el pelo dañado. Y yo eso no lo he visto. Entonces, me ha cojeado por ese lado. Entonces, bueno, me gusta como producto porque es bastante natural. Me gusta en el sentido de que, bueno, pues no te deja mal el pelo, pero a mí no me acaba de convencer. No me acaba de encajar. Entonces, pues bueno, lo he acabado. Estos dos los tenía, ya os digo, abiertos los dos. Que yo cuando ya me canso de uno, lo dejo abierto y empiezo otro. Pero claro, me he tenido que acabarlos porque es que digo, no puedo tener tantos botes abiertos a la vez. Así que, bueno, por eso os enseño ahora tantos acondicionadores. Y bueno, pues quitando estos dos, que ya los he probado, que sé que no los voy a volver a utilizar. Os voy a enseñar el que estoy utilizando ahora. Que sí, que me está funcionando bien. Que me gusta mucho, tanto por el producto en sí, por cómo me deja el pelo, por el olor, por la sensación. Bueno, pues es este de Deli Plus, que yo creo que es de la misma línea que el shampoo Detox. Este es para cabello normal, es acondicionador para cabello normal. Pero me lo hidrata una cosa increíble. O sea, me encanta. Me controla el encrespado. Me lo deja súper suave. Me lo noto hidratado. Y aparte el olor, ¿tiene un olor? No sé si... Uy, es que me encanta. Me recuerda a un perfume que a mí me gusta mucho de hombre. Que es el perfume de Ultraviolet, de Paco Rabanne, si no me equivoco. Este acondicionador me recuerda el olor que tiene a ese perfume. Y es mi perfume de hombre favorito. Tiene extracto de flor de cactus. Lleva una formulación que se llama Hydra Complex. Que junto con el extracto de flor de cactus, te hidrata el pelo, te lo deja con un aspecto saludable. Te lo deja muy suave, muy sedoso. La verdad es que, no sé, me gusta mucho. Me está funcionando súper bien. Después de haber acabado estos que os he enseñado, he estado con este. Y ahora lo he acabado, justo nada, hace poquito que lo he acabado. Y ya me he comprado el siguiente porque es que me ha ido estupendamente. Así que creo que por fin, de momento, hasta que mi pelo no me diga que ya se ha cansado de estos productos. Este combo de champú detox con extracto de pepino y este acondicionador con extracto de flor de cactus. Son mi combinación perfecta para mi tipo de pelo. Así que bueno, los dos son de Dedy Plus. Están muy bien de precio y estoy encantada con ellos. Así que, seguiré. Y ya para terminar con el tema del pelo, os voy a enseñar, como ya veis, yo tengo el pelo ondulado. Entonces, en verano, yo siempre me pongo espuma para realzar un poquito la onda. Yo no lo tengo rizado, lo tengo ondulado. Es un ondulado así, tipo... No sabía deciros si es tipo surfero o qué, es natural mío, es así. Pero es un ondulado que si lo dejo secar al aire sin ningún tipo de producto, se me queda el pelo muy mal, muy encrespado, se me ve como despeinado, no se me queda bien. Y por eso me tengo que poner siempre, aunque sea, un poquito de espuma para que se cierre el poro del cabello y que, bueno, pues que se me quede como más juntito, que no se me vea tanta cabeza. Siempre he estado utilizando este producto para mis ondas, que es la espuma con efecto volumen de Pantel. Y la verdad es que siempre me ha ido muy bien. Me ha gustado siempre mucho, no tiene ningún problema. Este es de nivel de fijación de un... nivel 3 de fijación. A mí no me da volumen porque, ya os digo, me pongo una cantidad justita para que no se me vea una cabeza muy grande. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Te deja el pelo también bastante suavecito una vez te lo pones. Pero es que he descubierto otro, que es el que estoy utilizando ahora, que cuando lo termine, ya os haré una review, ya os haré otros productos terminados con él, que es de la marca 100 de Lidl y me está gustando mucho. O sea, de hecho ahora lo llevo puesto y ya llevo rato con el pelo lavado. Me he puesto un poquito de difusor. Y bueno, pues de momento me gusta. Este me ha gustado, pero voy a darle la oportunidad al otro que estoy probando ahora. Así que bueno, a ver qué tal me va. Voy a enseñaros ahora dos desodorantes que he estado probando durante este tiempo. Hay uno en concreto que llevo mucho tiempo utilizándolo, que es este de Lactovit. Siempre me ha gustado un montón. Está Lactovit, el normal, digamos, que es con el tapón en azul. Pero este lleva lactourea, que hidrata mucho la piel y aparte es reparador. Y bueno, pues para la zona de la axila, que para mí es una zona bastante sensible, hidratar esta zona es importante. Siempre me ha ido muy bien. Pero bueno, he querido cambiar por, bueno, pues un poquito por descubrir otros desodorantes. Y he estado probando este de Sanex, el Natur Protect, que pone que es anti manchas blancas. Lo compré principalmente porque lleva, bueno, dice que lleva piedra de alumbre. Que es un mineral que siempre se ha dicho que tiene muchas propiedades desodorizantes. Y bueno, pues quería probarlo. Y bueno, pues me ha funcionado. Pero bueno, sin más, no me ha dicho tampoco nada. Tiene buen olor, es duradero. Bueno, depende de cada persona, pues también aquí pone que te dura 24 horas. Esto yo nunca me lo he creído. Porque cada uno suda de una manera. Y bueno, pues yo creo que esta eficacia no es real. Pero bueno, a mí 24 horas no me ha durado. No lleva alcohol, que esto es algo que siempre me ha interesado. Este tampoco, yo todos los desodorantes que compro llevan 0% de alcohol. Me ha pasado sin pena ni gloria por mi vida. O sea que tampoco no me ha dicho nada. Así que bueno, lo he probado, está bien. Pero creo que seguiré con el de Laptobit. Me gusta más. Por cierto que este dice 48 horas de protección. Y no. Pero bueno, es que esto ya os digo, nunca me lo creo. Os voy a hablar de un producto que ya os comenté en el vídeo anterior de productos terminados también. Que es la pasta de dientes que llevamos utilizando desde hace más de un año. Es este de Badebeku. Me gusta principalmente porque el 94% de los ingredientes vienen de origen natural. Tiene una formulación vegana. Lleva tomillo, salvia y melisa. Yo utilizaba siempre el colgate. La pasta de dientes de colgate. Y me pasé a esta porque bueno, ya os digo, no la conocía. Me llamaba muchísimo la atención. Yo tengo la boca mejor que nunca. Me deja un aliento fresco. Unos dientes súper limpios. Es que te da una sensación de limpieza. Este producto me ha ido súper bien. Bueno, aquí lo indica. Fortalece los dientes y cuida las encías. Además me gusta mucho porque son muy respetuosos con el medio ambiente. Tanto el envase como el tubo donde viene la pasta son reciclados. Y bueno, pues para mí esto es un plus también. Porque bueno, pues yo estoy muy a... Ya sabéis que yo reciclo. Yo intento siempre reaprovechar cosas. Y bueno, pues esto también es otra forma de colaborar en la conservación y protección del medio ambiente. Tiene muchos puntos positivos. Principalmente es por la salud bucal. Pero bueno, todo en el conjunto pues me gusta muchísimo. Y ya os digo, no lo hemos cambiado. Seguimos utilizándolo. Por cierto, es de los laboratorios, va de Becum. Pero la casa es Schwarzov. O sea que... Bueno, pues muy bien por ellos, la verdad. Os voy a resumir un poquito lo más destacado. Utilizan agua purificada. La glicerina es vegetal. Y entre sus principales activos de plantas, utilizan equináctea, melisa, salvia, tomillo y camomila. Así que si no lo conocíais, yo os lo recomiendo. Si tenéis la oportunidad de encontrarlo. Yo lo compro en un supermercado, pero sé que lo venten en las droguerías, en la cadena de droguería, perfumería, clarel. Yo lo he visto ahí también, yo lo he comprado. Así que bueno, pues si tenéis algún clarel cerca, podéis mirar y si os interesa, pues probarlo. Y no lo venden en farmacias. O sea, lo venden en supermercado o en tiendas así de droguería. Os voy a enseñar ahora dos productos de la marca Rituals, que es una de mis marcas favoritas. Tengo un montón de cosas de ellos. Y bueno, ya he terminado dos que os quería enseñar. Este exfoliante es un exfoliante para el cuerpo, muy suave, no es agresivo para la piel. Y tiene un aroma a naranja y a cedro. Bueno, bueno, bueno. O sea, es que exfoliarse el cuerpo con esto es como... Te sientes como una smoothie. No sé, huele súper bien. Y es muy suavecito, te deja la piel súper, súper suave. No sé, me gusta mucho. Este es de los top top que siempre utilizo para exfoliarme. Este es un envase pequeñito de viaje. Este me encanta, ya se me ha terminado y lo voy a comprar el grande para tenerlo ya definitivamente. Porque es que es una pasada. Y luego, luego también, ya sé que hemos hablado antes de los geles del cuerpo. Pero es que estos lo querían enseñar en conjunto. Hemos terminado también este gel de ducha espumoso de la línea del Ritual of Hamam. Esto es entrar en un spa, en un hamam auténtico. Y dejar un aroma en el baño, en la habitación, en la casa. Una sensación de frescor, de limpieza, de bienestar, de relajación. Este olor a eucalipto que tiene tan fresco, te hace que la ducha sea un momento de bienestar. Que sea ese momento para ti de relajación. Después de un día súper estresante en el trabajo, lo utilizamos los dos. No es ni de hombre ni de mujer. Estos productos de Rituals, estos geles en concreto, tienen un precio aproximado de 8 euros y pico. No llegan a 9. Os quería enseñar estos dos productos de Rituals. Una de sus principales características es la aromaterapia. Los productos que utilizan para dejar aroma en el hogar, en el cuerpo, en los productos de higiene. Bueno, pues es maravilloso. Y bueno, pues supongo que ya lo conocíais, pero son espectaculares. He gastado también este tubo de 250 mililitros de aloe vera puro, 100% puro. Esto no tiene nada más que extracto de aloe vera. Y bueno, pues lo compré en una herboristería. No, de hecho lo compré en una tienda específica todo de aloe vera, de productos con aloe vera. Y siempre intento tener en casa, pues ya os digo, un tarro, un tubo, algo de aloe vera puro, porque lo utilizamos muchísimo. Este verano lo hemos utilizado para las picaduras de los mosquitos, ha sido maravilloso. Para las quemaduras del sol, para la hidratación de la piel, las rascadas. Para mí es imprescindible tener esto en casa. Esto te hidrata, te regenera, te calma. Es maravilloso. Bueno, pues hemos terminado este tubo, ya os digo. Y me tengo que comprar otro, porque ya veis que está, ya está nada, acabado. Esto es que voy a tener que cortar el tubo para poder aprovechar lo que queda en las paredes, porque ya no queda nada. En Mercadona me compré un agua de colonia, el 960 Pure de Women's Sport. Creo que es un clon de, o es una imitación de un perfume así de deporte, creo que es la Lidas o una de estas, no sé. A mí me encanta. Es que es un aroma así cítrico, pero no es muy fuerte y es fresquito. Yo lo he utilizado tanto para ponérmelo como agua de colonia, para perfumarme, como para tenerlo de ambientador. En mi habitación y en mi armario. O sea, me encanta doblar la ropa, guardarla en el armario limpita y pulverizarlo con este agua de colonia. Y yo lo pulverizo también en las cortinas, en las cortinas de mi habitación y encima de la cama. Y le deja un olorcito a la habitación, que es que además dura, o sea, dura un montón. Y me gusta muchísimo. Hay otro que creo que el envase es en color rosa, ese no lo he probado, pero es que a mí este me encanta. Así que seguiré utilizándolo. Os lo recomiendo, si os gustan los olores así fresquitos, cítricos, pero que no son fuertes, este es perfecto. Y ya para terminar os voy a enseñar dos productos cosméticos. Uno es esta crema contorno de ojos de la marca Nelly Plus. La quise probar porque había leído buenas referencias sobre ella y bueno, pues dije voy a probarla. Y la verdad es que me ha sorprendido, me ha gustado bastante, me ha dejado muy hidratada la zona del contorno del ojo, tanto la zona de las patas de gallo como la zona de las ojeras y la del párpado también. También me la ha dejado muy hidratada y pone que atenúa las bolsas y las ojeras. Yo ojeras no tengo, pero bolsas sí. Y he de decir que no sé si es por la influencia de haberlo leído o no, yo me he notado que las ojeras me han bajado un poco, no me han desaparecido, pero sí que me las ha atenuado tal y como pone aquí. También lleva ácido hialurónico, no sé, la formulación yo no soy experta, pero a mí me ha funcionado. Así que bueno, ahora estoy probando otro que es Bio, que es de la marca 100, también de Lidl, que lo he querido probar, ya sabéis que a mí me gusta ir probando productos y bueno, pues a ver qué tal funcionan en mi piel. Pero bueno, es que me ha gustado mucho, así que bueno, sabiendo que este me funciona, si veo que este que estoy probando ahora no me va bien, pues volveré a recurrir a este, que la verdad es que no sé qué precio tiene, no sé si son 3 o 4 euros, la verdad es que está súper bien de precio y a mí me ha funcionado. Así que bueno, pues si lo queréis probar, que sepáis que está en Mercadona. Y ya para terminar os voy a enseñar uno de mis imprescindibles a la hora de maquillarme, o sea, no puedo maquillarme sin ponerme este producto porque es que entonces mi cara no sería la misma. y es el borrador de Maybelline, este que tiene la esponjita aquí, que tienes que ir así girando para que salga el producto. Bueno, esto yo no sé, o sea, esto es una maravilla de la cosmética. Yo no sé cuántos años llevo utilizando esto, pero es que es maravilloso, o sea, es maravilloso. Como tengas ojeras, te las borra, como tengas rojeces, te las borra, un granito, te lo borra. Es que te lo borra todo. Es una maravilla. Me encanta este producto, ya tengo otro, o sea, ya este se acabó y lo he ido repelando hasta que no ha quedado nada. O sea, es que no sé si lo podéis llegar a ver. El tubo es este de aquí, esto viene lleno. Es que no queda, bueno, esto es porque no se puede sacar, pero vamos, que no queda en nada. Así que bueno, esto es un imprescindible en mi rutina de maquillaje. Me encanta, me encanta. Yo estoy encantadísima y ya os digo, es un imprescindible, así que seguiré comprándolo forever. Que se acabó. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si os ha gustado este vídeo, podéis darle a like para hacerme saber que este tipo de contenido os gusta, os interesa. Si no estáis suscritos, pues podéis suscribiros también y así no os perdéis nada de lo que publico. Activad la campanita para que os avise. Y también estoy en la red social de Instagram, que ahí pues prácticamente a diario estoy subiendo cositas. Así que bueno, si queréis echar ahí un vistacito, pues ahí me encontraréis también. Y nada más, me despido de vosotros y nos vemos muy pronto en otro vídeo. ¡Chao!